Nosotras somos del Instituto Quintana Rooense de la Mujer, estamos con mis compañeras Lorena, Carmen y Jackie. Tenemos un módulo informativo, pero también dinámico sobre los derechos de las mujeres. Igual hablamos de los mitos del amor romántico, que como jóvenes a veces nos enamoramos e idealizamos cómo debería ser el amor y que a veces decimos, es que el amor nos duele y no debería doler. O que mi media naranja, cuando la naranja completa somos nosotras y como mujeres valemos demasiado. Y me imagino que históricamente ustedes conocen a las mujeres que han marcado la vida, la historia de otras mujeres, incluso para estar aquí ahorita en una escuela estudiando, cuando antes nuestras abuelas o nuestras bisabuelas o tatarabuelas ni siquiera tenían el derecho a estudiar. Y aquí tenemos un memorama de las mujeres que han marcado como la historia, no solamente de México, sino de todo el mundo. En el instituto también trabajamos sobre estos temas, porque cuando idealizamos el amor, de pronto viene la violencia, de pronto es que tú no me venciste, si tú no me amas y que de pronto hablamos de los celos. Los celos también es el quinto nivel del violentómetro, cuando ya nos estamos empezando a detectar qué es la violencia y que es una forma que no es amor. Y a veces, no, es que me cela, no me deja salir porque la verdad me quiere. Y traducimos los celos al amor, que es porque me cela, me quieren, pero no. Cuando empiezan a haber celos ya hay violencia y la verdad es que eso no es así. Gracias, gracias. Y aquí estamos conmemorando, celebrando el Día de las Juventudes. Qué bonito espacio que nos dan, la verdad es que este gobierno ha sido muy humanista, muy cercano a la gente. La verdad es que a mí me hubiese gustado que en mi escuela, hace muchos años me hubiesen llevado a este tipo de actividades. Pero bueno, hoy la historia es otra, al llegar con esta primera mujer gobernadora que es Mara Lezama, todo cambia y las mujeres somos el eje principal de su gobierno.